Ahora les voy a preparar un rico sorvete Riquísimo, más por bebés a mi esposa Hola, hola mis Bargivers y sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal Y para los que no me conocen, yo soy Judith Vargas Bueno, muy Bargivers, hoy estamos con un nuevo video Como pueden ver, estamos en nuestra casa, gente Sé que bastante me decían ¿Por qué no hace video en tu casa? ¿Qué pasa? ¿Qué es solo el video de tu mamá? ¿Qué pasó? ¿Qué se separaron? ¿Qué? ¿Qué ella? No, gente, no ha pasado nada malo Simplemente que yo les había comentado y ya les había dicho De que las recetas como más grandes, cuando cocino es bastante grande Me gusta hacerlo allá porque así lo comemos, digamos, calientito Y lo repartimos entre todos Porque acá en la casa solo son dos Entonces si lo hago acá Es como que se lo llevo frío, lo regalo frío No es como que se lo coman caliente Así que no ha pasado nada malo, gente Todo está súper bien Y perdónenme que ya no les había grabado aquí en la casita en la cocina Y pues acá estamos con un nuevo video Que ahora les voy a preparar un rico sorvete Como le decimos en El Salvador y en otros países les dicen helado Nosotros les decimos hay que ir por un sorvete y nos dicen Y ellos les dicen helado, gente, por eso la confusión Pero hoy vamos a preparar nuestro rico sorvete de mango Y les voy a enseñar qué vamos a utilizar Pero así, qué fácil, gente Miren, limones Le vamos a agregar, esto es adicional Le vamos a agregar tajín, chamoy Nuestro recipiente que tenemos para poner nuestro magnito allí Hasta mirenme lo que hemos comprado, eh Para sacar las bolitas Y aquí vamos a preparar, o sea, aquí vamos a preparar nuestro sorvete Y lo más importante que vamos a utilizar Nuestro segundo más importante Nuestra, poderosa, que va a licuar nuestro sorvete Y ahorita vamos a ir a sacar nuestro mango Lo que vamos a hacer, ustedes me van a estar preguntando Judy, ¿y los mangos dónde están? Miren, me les salte un paso Me les salte un paso porque me los quiero mostrar Ya es súper rico, delicioso Entonces lo primero es de conseguir los mangos Pelar los mangos, pegar los mangos Y meterlos a la refri en que se congele No vayan a creer que es el mango así, digamos Sin congelar, solo se pone a licuar y se le echa el hielo No, sino que de esta manera, miren Pelón, pelón Miren cómo están Como una piedra Qué llena tiene la refri Súper llena, mi amor Vaya, miren Aquí están, miren Aquí están los manguitos Picados Son sazones No están remaduros Ni verdes Quiero que quede un manguito No maduro, o sea, amarillo, amarillo Sino que como entre amarillito y verde Para echar el chamoy Qué rico, gente Así que ahorita lo que voy a hacer Es ponerle agua para que se le quite este hielito Ya le puse agua Pero solamente de afuera Porque miren, esto está pura piedra Lo que vamos a hacer es agregar nuestro mango Pero vamos a tratar la manera que no se vea tan así Y lo que le vamos a agregar ya ahí Va a ser limón En vez de agua Miren que nosotros ya nos comprado Cubo de mango Pero no se le agrega Miren, esto es duro Yo lo estoy haciendo en este vaso De licuadora Porque me imagino que ahí me puede licuar Porque esta licuadora tiene varios vasitos Tiene uno más pequeño Como para vestir O cosas así Pero yo voy a intentar Si no, pues me pasó a los vasitos Aquí tienen Maril Reques o mi Yo Dí que lo licuaba Y cuando ya sentaba Le tiraban más encima Vale, entonces así Lo vamos a hacer Va a que ya vamos a agregar Nuestro limón Y también sal, gente Es el mismo mango Pero en otra forma ¿En otra forma? Excelente Yo lo voy a poner en cuenta Bueno Ay, qué rico, gente Miren que A mí me destiempro en los dientes Pero ya me imagino yo De que va a ser rico Porque O sea, no va a ser dulce Porque a mí me gustan los sorbetes Pero no muy dulces Ay, qué rico Le voy a poner dos Cinco, metale Cinco Cinco limones Sí, porque este mango O sea, se puede Se puede comer Miren, me cayó una gotita En el ojo Se puede comer Digamos así En sazón Y no es nada de ácido Ay, miren Y nada más agregar Un poquito de sal Un poquito Porque quiero que quede ácido Ácido Vamos a ver Si se puede Es como hielo, miren Por eso se llama Poderosa Ahorita le vamos a agregar más Más manguito Y pueden ver cómo va ¿No es el labor? Miren qué rico Más amig Delicioso Y cabalito el color Que yo quería Miren, no quería Como un color súper Amarillo Ni verde Miren, ahorita le estoy agregando El demás Manguito Para que siga Es rico Miren cómo quedó Miren Por acá lo tenemos ya Miren Miren Como que yo le agregue Al final Jugo Porque sentía Que lo necesitaba Porque a la hora De estar licuando Como que Le hacía falta Y le agregue Salita Bien Un poquito De ese jugo Miren Sí De este Este mango Por eso le agregue Este Voy aquí Aquí aún está Un poquito Como ahogadito Pero Luego Lo vamos a meter A la refri Miren Que rico Esta es la de la parte De abajo Digamos Lo que está En la licuadora Solo que le voy a dar Un poquito De repasada A esto Miren A esta parte Le voy a dar Un poquito más Porque de último Le agregue Unos trozos De mango Miren Y ya como estaba Bien llena La licuadora Entonces Me han quedado Los trocitos De aquí Entonces quiero Que esto quede Pero bien Bien licuado Pero prácticamente Ya está listo Lo único Que Esos trocitos No quiero que A la hora Que alguien Se le esté comiendo Le salga Prácticamente Ya está listo Esto lo pongo a licuar Y les muestro Ya cuando lo tenga Listo Miren Aquí pueden Ver Que ya está Miren Con el otro Poquito Miren Ya quedó Bien Aguadito Y ya los trozos Ya se fueron Caban Y quedó Miren Y no No hice Todo Las dos bolsitas Sino que hice Una bolsita Y la mitad Porque si no No me iba a caber Aquí Miren En primera vez Haciendo Servete de mango Miren Mi viejito Puede ser Servete Artesanal Con hielo Cuando lo ponen Como en una Cacerola Y dan vuelta Y ahí se tienen que estar Dándole vuelta Hasta que se haga durito Siento que es un poquito Más complicado Pero de esta manera Siento que Está más fácil Porque solo se pone Nada más Como la fruta A congelar Pero porque es mango Pero ya La de Para hacer sorbete Artesanal de coco Siento que Tiene que ser así Como con el fresco Y todo Porque no es como Una fruta grande Que se puede Poner a congelar Aquí está Nuestro Sorbete Solo limpio aquí Y lo voy a servir Barbar Gris Miren Quizás ya pasaron Como una O dos horas Cuando lo preparé No les dije nada Pero lo metí A la refri Para que estuviera Miren Más durito Porque cuando Nomás estaba Estaba aguadito Hoy si está duro Miren Miren Como los sorbetes Es duro ¿Ves? 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 ¡Ahí está! Miren Si está durito Encima Quiere más duro Porque ¿Ves? ¿Ves? ¡Ay! ¡No morre! Mi pelotita Está rico Mira una ping Emocionada Porque está Haciendo una chivaguita Es que yo me emociono Cuando me salen Las cosas bien Gente Porque ¿Ves? ¡Ves! Ese es como La mía de la artesana Ajá En vez de la mielita Le vamos a agregar esto Mi amor Uf Uf Vean Y luego el toque Chespirito Creo que le dicen En México ¿A qué? A un polvito Similar a eso Pero dulce Ay Pero está acá Está como se llama Se arruinó No Encima está como Negrito Gente Se arruinó No Vence en febrero Ah pues no Siempre le pasa eso Quizás siempre se hace Negrito Bueno gente No importa Que no maten gorda Eso es lo que pasa A veces Se hace negrito Y yo lo voto Porque digo Se venció Pero como me lo he dado La fecha Pero sí Cuando uno lo compra Es rojito Pero no importa Ahorita va a tener una cuchara Va a llegar El momento de probarlo Yo siento que la pinguin Necesita un catador De mango Está rico No Si La voy a probar No El chamoy Le da un sabor Delicioso Gente Ya vieron mi cara Así que El amorcito Lo voy a probar Porque él es el experto En los mangos 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 En lo ácido Miren gente Esto Es cual es el mango No hace falta sal O qué Es que como no lleva agua Es puro manguito Es puro mango Se sabe como que es el mango O sea como que te estás comiendo El mango entero Con chamoy Tajín Limón y sal Pero licuado Está rico Riquísimo Más porque lo hizo Mi esposa Bueno Este fue el video De ahora Espero les haya gustado Así que nos vemos En un próximo video Adiós